Lo importante que hoy es la digitalización para el acceso laboral, para la incorporación laboral, pero también para la vida cotidiana hoy de cualquier ciudadano, especialmente en el objetivo de corregir la brecha digital con las personas mayores. Por eso nuestra apuesta es elevada. Nuestro objetivo es trabajar por una Administración 100% digital de aquí al 2030. Para ello vamos a invertir mil millones. Estamos invirtiendo mil millones de euros de aquí al 2027. Y somos conscientes de que esa brecha digital con los mayores es uno de los retos más importantes, pero que el proceso de digitalización tiene que ser imparable y que no puede dejar a nadie atrás. Por eso nuestra acción con las personas mayores y especialmente con el colectivo de personas desempleadas mayores de 50 años es uno de esos objetivos prioritarios, aprovechando las oportunidades de la digitalización y los avances de la transformación digital. No quiero acabar sin compartir con todos ustedes una reflexión. Las Administraciones tenemos que apostar y hacer más para aprovechar ese talento senior que en Andalucía lo hay y mucho. Es verdad que en el análisis que hemos recibido de vosotros y tras estudiarlo, bueno, pues podía analizar dónde estábamos con mayor preocupación y con menos, ¿no? Un porcentaje de mayores de 55 años de un 31,24%, en una posición 13, pero con indicadores importantes, ¿no? Como el número de autónomos de 55 años o más, donde estamos en la segunda posición, ¿no? Como el número de autónomos de 55 años o más, donde estamos en la segunda posición, ¿no? Como el número de autónomos de 55 años o más, donde estamos en la segunda posición, ¿no?